Dicen que el amor verdadero solo se encuentra una vez en la vida Y yo lo perdí Volví a ese punto donde me es difícil Sentir algo por ti siempre me deja en crisis Fragante brisa que se desprende en la alcoba No te quise dejar necesitaba estar a solas Y averiguar en donde quedo aquel verano Si no fue bueno tal vez todo esto fue en vano Con tantas ganas quería tomarte la mano Y no tuve el valor para decirte que te De que me sirve contarte mis sentimientos Pues se muy bien que te perdí desde hace tiempo Golpearme el pecho no me deja satisfecho Dime como reparar un corazón que esta deshecho Me odio porque nunca me permito ser feliz De todos los colores ahora solo queda el gris Después de tanto tiempo ciertamente comprendí Que solo por mi culpa tonta fue que te perdí Y se que alguna vez lo nuestro pudo ser real Mas el destino nunca nos va a compensar Pues encontraste a otro que suplió mi puesto Apuesto le dijiste que era diferente al resto Y lo detesto no porque estés a su lado Si no por no poder amarte como te amo Fijo que no me importa soy hombre de acero Pero adentro mi vida no sabes cuanto te quiero Bien, sé que algún día estaré bien Aunque abandones mi piel Y no sigas mi camino Hoy me daré por vencido Bien, nunca te voy a olvidar Pero prometo intentar Mi decisión, mi castigo Una mujer, mi suspiro Sonámbulo me he vuelto, veo tu foto Y siento que me extrañas, es tan tonto Pero te juro que puedo sentir Cuando por un momento alguna vez piensas en mí El viento helado susurra tu bello nombre Un pobre hombre que cambió el oro por cobre Un corazón no puede resistir Tanto dolor como puede caber en mí Gano la incertidumbre como de costumbre Espero que mi alma pronto a esto se acostumbre A la penumbra que suele quemar con lumbre Mi amor por ella me hace bajar de las nubes En fin no pienso seguir con esta amargura Al fin y al cabo el tiempo siempre locura Pero escribir mis penas me sirve de ayuda Ojalá que ese hombre sepa llevarte hasta la luna Bien, sé que algún día estaré bien Aunque abandones mi piel Y no sigas mi camino Hoy me daré por vencido Bien, nunca te voy a olvidar Bien, nunca te voy a olvidar Pero prometo intentar Mi decisión, mi castigo Una mujer mil suspiros Bien, sé que algún día estaré bien Aunque abandones mi piel Y no sigas mi camino Hoy me daré por vencido Bien, nunca te voy a olvidar Pero prometo intentar Mi decisión, mi castigo Una mujer mil suspiros No me sigas mi camino Gracias.